Amados de Dios, gracias por escucharnos. Que el Espíritu de Dios sople su viento, su gracia y su favor. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Que todo lo que hagamos de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús. Y hacerlo con excelencia. Hoy queremos agradecer a todos los maestros, porque ser maestro no es fácil. Además, ser maestro es una persona apta para traer entendimiento y revelación al pueblo de Dios. El Señor dijo, es por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. Se le encomendó la tarea a los maestros para que estén capacitados para enseñar a otros. Debe capacitarse para enseñar a otros. Gracias maestros, porque ustedes deben trazar bien la doctrina apostólica. Ustedes tienen que guiar con la palabra de Dios, recordando que somos centro bíblicos. Y nos basamos en la palabra de Dios Todopoderoso. Ánimo maestros, que Dios está con ustedes. Gracias a nuestros maestros de iglesia infantil. Queremos bendecirlos y darles gracias por estar ahí, por ayudarnos. Gracias porque lo que están haciendo los niños forjará el destino de sus vidas. Instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias a todos los maestros de iglesia infantil en cualquier iglesia del mundo entero, porque sé que se paran tiempo para preparar sus clases y en intimidad con Dios enseñan a nuestros niños. Y gracias también a los profesores seculares de las universidades, colegios, escuelas, de todo lugar donde enseñan. Gracias porque también ser profesor no es fácil. Dios los bendiga grandemente. Hemos sabido de hombres y mujeres que han dado la vida por sus niños. Así que vamos a orar este día y darle gracias a Dios por sus vidas para que el Señor los siga guardando y sigan haciendo la tarea con excelencia. Señor, hoy queremos orar por los maestros. Gracias porque esto está dentro de los cinco ministerios y es el tercero de los ministerios, ser maestro. Bendecimos a los maestros que con tu favor, tu disciplina y tu excelencia enseñan, Señor. Bendecimos Dios Todopoderoso a todos los profesores en el mundo entero, también de las escuelas, universidades, colegios donde enseñan. Guárdalos, protégelos, guíalos, ayúdalos, Señor, para que no se rindan porque enseñar es un privilegio y es un don tuyo, Señor. Bendecimos a todos los maestros y profesores en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y a sus familias. Un feliz martes.